a ver a ver a ver voy llegando voy llegando me lo levanta eso escardonazo de arriba de 35 centímetros espectacular llegando vamos a pescar un rato escardonazo vamos bueno bien en estado del mar está está medio medio movido viento noroeste bien de atrás bien de espalda así que bueno vamos a arrancar ahí viene de kim ahí sacó igualito al otro la foto no quiere salir después del otro pescado aquí bueno ahí va llegando facu también bueno vamos a hacer una pesquita solución fisiológica bueno está armando acá facu los los filetitos miren lo que le pone se armó el filet se filetea y se rebaja la carne que quede rebajado que quede finito y ahora le está poniendo solución fisiológica y me dijo bueno vamos a ver qué sale de ese es el plazo bien 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 listo es un point de donde van a picar siempre iluminas ahí se acerca la luz a comer bueno ahí veamos uno pude sacar vamos salió uno por fin vamos 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 miren este se le pasó el anzuelo se le pasó el anzuelo miren mira se le pasó no no le estoy hablando a la cámara gracias el anzuelo le salió por arriba y miren cómo quedó a ver a ver a ver a ver a ver a ver ese pescadito no se me soltó el segundo ay qué lástima que no traía uno arriba se ve que se me soltó y quedó este bueno ahí vamos momento del break acá invita a facu cafecín vamos no tiene chimichanga le vamos a contar esto no es de solución fisiológica como le dijimos al principio bueno salió lo más estamos cansados de pescar los dos pescados que sacamos cada uno así que bueno muy cansado un poquito más de gente difícil la pesca muy difícil no están los pescaditos hasta recién vimos vimos un pingüino así que bueno sigue diagnosticando lo mismo con la litos y 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué difícil que está! ¡Muy difícil! ¡Esa! No saben quién llegó. Acá llegó Cevita. Seba, decime que viniste y trajiste los peces. ¿Qué peces? ¿Los del mar? No sé. No, mirá. Lo dejé todo donde yo estaba. Y ahí no había ninguno. Así que imagínate. No se puede haber traído. Chicos. Seba, MDQ Team. Para todos los perdidos que todavía no se suscribieron al canal, vayan MDQ Team y suscríbanse. ¿Qué? Unos masas. Una masa Ceva y el paisa. Ya he dicho, a ver, vamos a la aposta. ¿Cuánto sacaste? Dos. No, lo tengo acá. No voy a mentir. Hay tres. ¿El mar sacó alguno? Hay un flaco que sacó como diez. ¿Quién sacó seis? Si Quien sacó seis, yo puedo sacar menos seis. ¿Vos decís? Yo te tengo fe. Te voy a grabar sacando un pescado. Vas a ver. Y si no sacas un pescado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que saques un pescado. Yo lo diante. Pero si Quien sacó. Sí, sacó seis. Bueno. Último tirito voy a hacer. No hemos pescado nada. Yo no pesqué nadie. Estoy muy enojado. Uy, 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 uy. Muy enojado porque no he sacado ni un pescado. La verdad, esto es la muerte. No hay un solo pique. Es impresionante. Se enojó. Se evita. Dice que no viene más, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Me voy a quedar quince minutos con la línea en el agua. Como máximo. Y me voy a ir. No, no. Genial. Genial. No. Me lo perdí también. Estaba llevando. Dejá. Por dos pejerreyes muriendo. Me estaba llevando el pejerrey y la gaviota. Miren, miren, miren cómo. Ya se... Uy, el otro se lo llevaron ya. Quedó uno solo, gente. Tenía dos. Uno se lo comieron. Me estaban... Me habían venido a comer las gaviotas. Las gaviotas. Le vamos a dar comida. Tengo acá unos camarones medio feos. Están feos. Vamos a ver si los quieren. Vamos a dejarle acá. Carnaditas. Le voy a dar los camarones podridos. A ver si los... Vamos a ver si los quieren. Ahora los vamos a filmar y los vamos a ver si lo... Si vienen a buscar los camarones feos. Las bolsitas, gente. Llévensela a su casa. La mugre a su casa. Yo le estoy dejando los camarones nomás. No la mugre. Me comieron el otro pejerrey. Tomá, Facu. Llévatelo. Llévatelo para carnada. Uh, uh. Pescadazo. Bueno, vamos a dejarle más camarón acá. Ya están feísimos estos camarones. Bueno. Ahí está. Me quedó uno solo y el otro me lo comió. Bueno, la mugre. Gente, la mugre. Una bolsita y se la lleva cada una a su casa. No dejemos mugre acá. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si este nido de... Bueno, intacto. Miren lo que es. Nada. Intacto. Camarón intacto. Todos los anzuelos intactos. La carnada ni la tocan. No hay nada, gente. Hasta acá llegamos. Me voy a ir. Está mejorando mucho el estado del mar. Así que lo más seguro que estos días. Este fin de semana va a quedar espectacular. Miren cómo cambió. Al oleaje que había hace un rato. Cambió un montón. Así que capaz que entra pescadito. Ojalá que entre pescadito este fin de. Y les pueda mostrar un poquito más de pesca. Nos vemos. Chau. Gracias. Si te gustó el video. Podés dejar un me gusta. Como siempre te digo. Me ayudás un montón. Así que YouTube me comparta mucho más los videos. Así que bueno. Si podés gracias. Y si no. Gracias igual por mirar el video. Chau. Mírame. Hay fuego en mis ojos. Tócame. Se queman mis manos. Mírame. Hay fuego en mis ojos. Tócame Anto Anto ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo? Suscribite al canal